Fuimos eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Fuimos eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Fuimos, tal vez hasta demasiado, pero ni así me alcanzo, para tenerte a mi lado. Fuimos algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso. Fuimos eso que ni nombre tiene, solamente dos amigos que jugaron a quererse. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se los notaba. Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterara. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. Lo gritamos, el amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos poníamos porque el mundo de lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo ahora ya no somos nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video